Yo, este es el profético, enseñando lo profético, un profético, trayendo lo profético, lo explico y aplico, enseño cuando ratifico, la arbelita les digo, no me llamen psicótico, únicamente por lógico, en un mundo que es un zoológico, dañino como narcótico, de fin no es psicológico, sino que será histórico, el mundo se ha vuelto diabólico, se le metió un aire, aquí vengo a sacarle el cólico. Yo, este es el profético, profético, profético. Coreja es quien les platica y aquí les testifica, desde Costa Rica sin buscar polémica, no quiero estática, erratica, quiero que hagan matemática, usen la media analítica, la espiritual no la metálica, que la paz mental erradica y controla la mímica, como típica psíquica estafadora o con un demonio que la controla, se acerca la hora, yo se parezco lora, para eso me enviaron ahora, enseñarle a quienes que adoran, revela lo escondido de la tora, explica lo que ignora y alejarlo de la seductora, víbora a través de esta onda sonora. Profético, enseñando lo profético, un profético, trayendo lo profético, lo explico y aplico, enseño cuando ratifico, la realidad les digo, no me llamen psicótico, únicamente por lógico, en un mundo que es un zoológico, dañino como narcótico, el fin no es mitológico, sino que será histórico, el mundo se ha vuelto diabólico, se le metió un aire, aquí vengo a sacar alcohólico, va a caer como alcohólico, caótico, de negro se vestirá como gótico, al convertir todo fanático en satánico, explotará como islámico. Koresh es quien les platica, nacido en Costa Rica, en Centroamérica, por si no se ubica, es una tierra chiquititica, nuestro vecino el panameño y el nica, mi crianza bendita, empecé tirando lírica, de una manera empírica, noté el poder en la palabra y como habrá cadabra, armé mi barca, salí directo a matar a la parca, junto a cualquier jerarca que tenga la marca, mi guerra no es física, espiritual para revelar el arca, cumplir lo que falta para ser dado de alta, quiero ver como es que el cojo salta, con el suerdo que baila lo que Koresh les canta, mientras el ciego ve junto al mudo que le habla, esto no es parla, sino que se cumplirá cada letra y palabra descrita en la escritura, el tiempo necesita sutura, como una costura, puesto que el iluminati causa una ruptura, una ruptura en el vestido, queriendo ser investido, con poder causando una peor abertura, la situación se va a poner dura, esta es la verdad pura, el plano de plano está hundido en un lío, si me siguen lo guío, por algo me llamo guido, se va a poner frío, sangre correrá cual río, verán desbordarse el nilo, al ver a Sirio vengo como el vino, en odre nuevo y con mucho estilo, como siempre confido, con la espada al enemigo aniquilo, vestido de lino, siguiendo el camino, alejándolo del simio, el asirio y no voy al asilo, sino a la cima del Sina y vengo por lo que es mío, dígame Shiloh, canciones a pilo, que son con las que afilo, todo escucha que sigue el hilo, cosiendo un nuevo destino, para tener domicilio en el cielo, tras el exilio, tener auxilio, que recibir alivio, sintiendo alivio, mientras los muchos se quebrarán como el vidrio, like a video, you shall see it, pues esto es en serio, so I'm coming to the radio, hablándole en estereo, y sin meter misterio, si es necesario, o en otro lenguaje, para mostrar el paraje, llevar al barrio la luz de mi soberano, Yahweh, Yahushu, el salvador, y no el comisario, que se los quiere comer como si nuestra canario, tiene el juicio, y al parecer nadie sabe el horario, no ven las señales que pasan a diario, prefieren ir al estadio, adorar a Cristiano, en vez de ir a la iglesia, buscar al Mesías, más bien buscan que Messi no abandone sus vidas, y que digo vidas, pues si son tan vacías, deberían ser vías, pues no tienen nada que dar en todos sus días, yendo por vías que no tienen salidas, cadena perpetua no tendrán salida, y aquí usted mismo invalida la salvación, que Yahweh dio a su nación, cambió la estación, Satan bloqueó su visión, siguen solo la pasión, eso de su nombre no habrá mención, así como el de León, quien dio justificación, y en este siglo no pasó por su mentón, pues su pastor le mintió y le probó invocar al verdadero Adón, más bien han seguido al ratón, acusador señor del Babilón, Mary's son, the victim is the son, tal vez suene vacilón, lo que digo en cada canción, cada vez es más y no voy a cambiar mi misión, así que a continuación, amar es el cinturón, por no haber confesión, van a sentir el tirón, a una cama de gusano, no una girón, llámeme y don, as I come with a stone, you have no place to run, simply you're done with every clone, feeling alone, so long and see you on the next song. ¡Gracias!